¡Bienvenidos a Por Todo Lo Bajo! Un programa presentado por Fosfobie Como es el primer programa Quiero presentar a Paula Que va a ser nuestra realizadora A Robin Que va a ser nuestro técnico de sonido A Nadia Que no está aquí Pero será nuestra montadora Y a Aga Que nos ha dejado parte del material Y que sin él Esto no sería posible Así que por favor Un aplauso para ellos Que están trabajando gratis Por Dios Y nada Hasta aquí el programa ¿No? Hemos hecho todo esto Para dar un par de agradecimientos Y ya hasta aquí Muchas gracias Y hasta el próximo podcast Muchas gracias por consumir Y ya Sí, sí Se acabó el programa Ya no hay más Ha sido bien el truqui este La colabo con el bar Para sacarlo Yo creo que sí Yo creo que sí Como veis el título del programa Es Por Todo Lo Bajo Uy ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se ha escuchado eso por ahí? ¿Hemos oído algo de los altavoces? Da igual, da igual Es el piloto Es el piloto Como veréis Va a haber muchos problemas El título del programa Es Por Todo Lo Bajo Y no mentíamos con el título Ahí es lo más bajo Que se puede caer Hacer este programa Sí, sí De hecho se hace en un bajo Porque era el lugar idóneo Para hacerlo De hecho yo quiero comentar una cosa Aquí ahora En la 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 Yo creo que es la Las míticas señoras Que aún no saben usar Como vi en las redes sociales Y les salen cosas en su muro Y se piensan que Han sido diseñadas para ellas Exacto Pero yo un tío Me ha enviado este evento Para invitarme a mí Solo a esta fiesta Y estando yo de luto Se ha muerto mi marido La semana pasada Serían el deber de decir Gracias por invitarme Pero estoy de luto Y no estoy para fiestas Lo sentimos señora Sentimos el fallecimiento De su marido Dolores Lo sentimos dolores Señora que además No conocemos de nada O sea Si alguien sabe Cómo ha llegado esa señora A nuestro Facebook A nuestra página De Udombilla Que nos lo diga Porque si tampoco Tenemos ni idea De quién carajo es Este programa Dedicado a ella Y a su marido Efectivamente Que suponemos Que ha muerto él Si bueno Espero Que no haya muerto Su hijo O algo así O sea No sé A lo mejor Su Sin decir Que los animales Son Inferiores Que las personas Su mascota O algo así Es un golpe menos duro A lo mejor Que tu marido Nada Yo creo que fue el marido Tenía pinta de que se murió el marido Bueno Pasamos a cosas que importan de verdad Así que Por favor Robin Ahora sí Cabecera de Sección Cosas que pasan Ay Fantástico Porque Efectivamente Ha sido eso El traductor de Google Hemos creído que era apropiado Para empezar nuestras cabeceras Porque pasan cosas en el mundo Pasan cosas en el mundo Nosotros estamos a la vanguardia De la actualidad Y La actualidad de mierda Efectivamente La actualidad ahí Pero barrio bajera Resulta que en un proceso judicial Contra El proceso judicial Judicial Ese mismo Judicial El proceso judicial Contra Jesucristo Fue una farsa No decía del mundo De hace dos días ¿Qué me dices? Lo que oyes Tío Fue todo Pero El de hace dos mil años Sí, sí, sí Efectivamente Estaba amañado Estaba amañado Estaba amañado Un abogado Ha repasado Todo el proceso jurídico Del juicio Y ha dicho Que está plagado De irregularidades O sea Que no Que le parecía muy mal Según que en ley Se ha aplicado qué El señor Se ha puesto a mirar Ahí las leyes La constitución Que han dicho De constitución A la ley De hace dos mil años No hay tanta diferencia Vamos a intentar aplicar Exacto Y de hecho El pavo decía Que como no lo podían acusar De blasfemia Jesús Pues la acusaron De insumisión fiscal O sea Ya había Insumisión fiscal Por aquel entonces O sea Que a Jesús Si lo ponemos en la cruz Por prevaricación Ahí fiscal Exacto Por corrupción Y a la otra gente No A la que hay que meter No No, no, no Y además Mira que esa gente Muchas veces es religiosa Por lo tanto Deberían seguir Su propio trabajo ¿Tiene más detalles O algo así? Es que imagina un tío Como un abogado muy serio En plan Mira Ha hecho unas investigaciones En mi casa En mi tiempo libre Y creo que esto No se hizo bien Y se debería saber De hecho Hay declaraciones Vamos a absolver A Jesús Que lo saquen De la cárcel Que lo saquen Para afuera Cancelar el cristianismo Jesús no era un mártir Solo era un tío Que tuvo mala suerte De hecho Hay declaraciones Literales Que decía Desde el punto de vista Jurista Fue infame Por las innumerables Irregularidades Irregularidades Cometidas A lo largo del proceso Lleno de crasas Y flagrantes Ilegalidades E indefensión Criminólogo ¿Qué es una crasa? Eso es algo que se ha inventado Para parecer Como más pedante No, no, no Pues sí, sí Y además Remarca muy importante Que el sumo sacerdote Ya tenía previsto Dar muerte a Jesús Desde antes del juicio En plan De que ya venía Con la agenda hecha de casa Claro, es que eso es lo obvio Le tenía ganitas ¿No? O sea Sí, sí, sí Y además No hubo un rollo de Al final Sacar a Jesús Y otros babos Y según quien aplaudiese Además Ah, sí, sí, sí Un ladrón O algo así Sí Y le aplaudieron al otro Estaban ahí ¿No? O sea No es que Fue un juicio popular O sea Jesús Hubo irregularidades Pero Porque la gente quería Y lo que está muy mal también Es Poncio Pilato Que se supone que era el juez Tú imagínate que era un juez Dice No, no Yo paso este juicio Yo me lo hago en las manos Aquí tenéis a los presos Y si os queréis cargar Vosotros, populacho Ya sabréis lo que Voy a admitir un A trámite Una denuncia De una asociación franquista Por decir mierda Sobre una cruz muy grande Y ya luego Lo que pasa Lo que pasa dos mil años Que ahora no pasa Pues sí, sí Luego también Como Extra de noticia Sacaron un juguete sexual Hace Igual Un año Y tal Esto es nueva noticia Ya No es tiempo de Jesucristo Ya no es En el juicio de Jesucristo Sacaron un juguete sexual Te imaginas Sería fantástico No me interesa Pero no Por el tiempo de Jesucristo Se estilaban más las frutas Y las verduras O sea Era lo que tenían más a mano Salió un juguete sexual Con wifi Y cámara de vídeo Y resulta que Falló un test de penetración de seguridad Y podías hackear fácilmente El cacharro ese Y podías Oye Me parece muy importante Que fallase un test De penetración de seguridad O sea El segundito que hagas dicho Que falló No sé qué De seguridad informática Yo pensaba que era rollo Que no entraba O algo No, no, no El juguete en plan A nivel sexual Bien Daba todo el placer Que esperabas De un juguete sexual De ese estilo Y tenía Es una review Que lo has probado ya No, no No porque somos pobres Recuerda que esto es por todo lo bajo El rollo cual era Que falló la penetración De seguridad Y eso que significa Y nada Pues tú Desde tu casa Podías conectarte al cacharro ese Y ver Pues el interior de la vagina De alguna persona O ano Estaban streameando en Twitch O sea O sea Podías llegar a ese extremo Si querías Twitch plays masturbation Lo único que tenías que hacer Era poner una IP De contraseña admin Y si De contraseña Un enter Y ya O sea Usuario admin Contraseña enter Y ya podías ver Pues no sé El interior de alguien Las entrañas ahí Fuertotas de alguien Y supongo Y tenía más controles En plan Si querías hacer vibrar el cacharro Pues bueno Mira ¿Para qué carajo? Para empezar Bueno Si quieres grabar eso Que dices Bueno vale Quiero grabarlo ¿Para qué quieres streamearlo? ¿Hay furries? ¿Para qué quieres streamear? Eso en directo ¿De qué te vale tenerlo conectado a internet? Lo mejor de todo Es que tenía como una funcionalidad Pero que aún no estaba Activa ¿No? Pero los hackers ahí mirando Para conectar el cacharro con Skype Que es lo mejor En plan Imagínate que te llama tu novia Por Skype Y lo primero que ves Es el interior de su vagina En vez de vernos las caras Eso Interior de vagina Interior de culo O sea Un Skype De cavidades Estamos ahí Es un nuevo concepto Hay nicho de mercado Exámenes de urología Más baratos no van a ser Porque no creo que cueste mucho dinero Cariño Mírame aquí A ver si notas algo raro O sea Eran unos visionarios En realidad Lo que estaban Era facilitando el trabajo De los urologos A mí me gustaría pensar O sea Meterme en la mente De los diseñadores Del juguete este O sea Para mí es La tecnología que ya hay Para hacer colonoscopias O entrar Meter cámaras dentro Para pillar enfermedades Dijeron A ver Se nos está acabando La innovación en ese sentido Tenemos que ampliar mercado Y dijeron Ampliar mercado No podemos sacar Tanta nueva tecnología De este aspecto Vamos a buscar Pues otras herramientas Aspectos Negocios paralelos Y dijeron Venga pues Meter Y cámara Juguete sexual Sin pensar mucho en realidad Yo lo veo bien Otra cosa muy guay También es el motivo Porque en hecho Se publica esta información Porque la web Que hace estas movidas No suele hacer públicas Estas cosas Solamente Si un fallo de seguridad Así se lo callan Se lo callan No 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 Hacen una cosa Avisan Que ha tenido Los fallos de seguridad Y en el caso De que después De que les hayan avisado Tres veces A lo largo De varios meses Y no hayan tenido Ni una sola respuesta Entonces es cuando lo publican Yo me imagino A la gente que lo dice En plan En un rincón de su casa No es verdad No es verdad Esto no ha pasado Y si Os han informado Porque avisaron Y nadie les respondió Y nadie les respondió Y dijeron Bueno Pues si nadie nos contesta La gente deberá saber Esta maravilla De la tecnología moderna Mira tío Si has llegado a ese punto Has comprado el aparato Lo has encendido Lo has metido A la contraseña De tu wifi De tu casa Ya tenías una intención De que eso se viese fuera Ya tenías la intención De streamear eso No te puede molestar mucho Que alguien lo coja Y otras personas lo vean Y por A mi me gustaría imaginarme A gente ofendida En plan Yo esto y lo iba a colgar En mi página personal De pay per view Y aquí se ha streameado gratis Y a mi Me están Están perdiendo dinero Esta gente Pobrecita Bueno Si te lo dije Si tu tenías algo También que traer Ah ya me toco Si Ah vale vale Yo quería comentar Una cosa que ha ocurrido Hace dos días Que es Titular Bertín Arevalo Nos cabrea soberanamente Que este país Haya perdido el sentido Del humor Claro Pero Que eso es algo Que ya vienen diciendo Desde hace tiempo Que es Ah los chistes De los gangosos Y los gays Que no se pueden hacer Chistes de mariquita Que la gente se enfada La asociación de gangosos Nos denuncia Es que No sé Tal Ahora Ojo Los chistes De Carrero Blanco No O sea Chistes de Carrero Blanco No En esa entrevista Han dicho que Es cruzar Cruzar el límite Pasarlo Superarlo Después de eso Después de la entrevista O sea Durante la entrevista Le preguntaron Que bueno Sobre la chica Que le han metido De la car Bueno Le ha caído un año De cárcel Por los chistes De Carrero Blanco Y dice Arevalo No Eso no se puede consentir Bertín Esa es una gilipollas Hay una familia detrás Y estamos hablando De un tío Que le han puesto Una bomba en el coche Te podrá quedar mejor o peor Ser de izquierdas o de derechas Pero yo jamás Haría una burla De ese tío De todo lo demás Si Pero de esto no De esto no De esto no Es la crossing the line Y le dicen Bueno pero incluso La nieta de Carrero Blanco Ha dicho que Que no pasa nada Que son tweets Que no hacen daño a nadie Y dice Arevalo Es que ya es demasiado bueno No Esto me recuerda Arevalo Poncio Pilato No estás juzgando justamente tú Tienes que hacerlo De mi rollo De hecho me recuerda El caso Del tío este de Podemos Que lo acusaron De hacer chistes De Irene Villa Y Irene Villa Dijo a mi Me da muchísimo igual Que hagan chistes sobre mi Y no 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 La gente no Es que ha hecho chistes De Irene Villa A mi madre Si si Y el tío le dice Que Tipicol Que eran unos cómicos Bastante famosos Hace un tiempo En los 80 Hicieron un chiste también De Carrero Blanco En su momento Y cuando el entrevistador Les preguntó sobre eso Bertín dice Que me va a importar A mi no Carrero Blanco Cambiemos de tema Ya Ya se salió Si es como una pobre joven Que va a la cárcel Por un tweet Si si Eso si Eso si Cuando pasa Esto debe ser Las justicias esas Hace 20 años No pasa nada Claro Si se hace ahora Es cuando tienes que estar a tope Con lo políticamente Incorrecto Y ya está Era eso Lo que quería comentar Fantástico Y como última noticia Si En Nueva Zelanda ¿Vale? Hicieron una campaña En contra del cáncer Bueno En contra En contra Para luchar Contra El cáncer testicular O sea Ya estaba bien En contra del cáncer testicular En contra Y ya sacamos las espadas Y las pistolas En contra del cáncer testicular Lo normal es estar en contra del cáncer No sé si Es raro Depende de para quien sea el cáncer Uy Eso es verdad Y lo que hacían Le pedían a la gente Que saliese con su GPS a la calle Para dibujar penes ¿Vale? Porque eso elimina el cáncer No Pero Tú sales a un jorupene Con el GPS Por la calle Y eso mata El puto cáncer Ojo Pero hacer ejercicio Si que reduce la posibilidad De diversos tipos de cáncer Lo hilaban un poco Con ese rollo ¿Vale? O sea Todos los años De arte Callejero En los baños De las discotecas De pintar penes No han servido para nada No Es ahora Hay que pintarlo con el GPS Pues se ha perdido mucho Lo mejor de todo O sea Al margen de la campaña Es que Un pavo De Nueva Zelanda Decidió hacer eso Pero con una avioneta Y tú ves Que tiene Claro Para hacer volar a una avioneta Dicías Mapas de vuelo Tochísimos En plan Con un compás Y gilipolleces Y claro Es un puto pene Me imagino ¿Qué coño le estaría diciendo Ese pago a la torre de control? En plan Bueno Torre de control Empiezo el vuelo Pene 353 Permiso para volar Veo que estás haciendo Unos círculos Un poco raros ¿A dónde se dirige? Torre ¿Puedo aterrizar? No Me queda el huevo derecho Es que además Y al final Lo bonito sería Que al terminar Encendiese los motores Estos a reacción Y como que Saliese la corrida Sería maravilloso Pero Imagínate Si en realidad Lo hubiese hecho Sacando espuma Eso es lo que quería decir Y ahí ya todo el cáncer De testículos Ya se va Ya se acojona Pero realmente No está haciendo ejercicio Se está sobrando Además está jodiendo El medio ambiente Porque está usando Una avioneta Que es contaminar El mundo Time trains De cáncer Bueno es como Las chemtrails Pero al revés En vez de Enfragades Te cura El cáncer De testículos Oye pues a tope Con Yo no veo Mejor uso Para una avioneta No 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 a ver Dibujar penes Siempre Siempre ha sido Una práctica habitual En el ser humano O sea Antes lo hacíamos En las cuevas Ahora lo hacemos En el cielo De hecho Ya tardábamos ¿Cuándo va a llegar A Marte Un pene? Esa es la pregunta Importante Si voy a Marte Me encargaré De dibujar un pene allí El primero Digo yo Que antes debería llegar A la luna Ah de hecho Que me acuerdo ahora Ya hay un pene en Marte ¿No? El curioso El rover Se llama rover ¿No? El robotito No había una imagen Como aérea De que Haciendo una ruta Había dibujado Como una especie de pene O sea No me suena Pero sí Me imagino Alguien de la NASA En plan Por la noche Cogiendo el control Del Mars Vale En plan Vamos a hacer una prank Sí, sí Prank en la NASA Me mola Y bueno Con esto ya Acabamos la sección Así que Pasamos a la siguiente Robin por favor ¿Cómo nos la colaron? Y bueno Y bueno Ha sonado Donald Dump De Back Un grupo De Barcelona Y ahora Tenemos a Adro Con una maravillosa sección Que es ¿Cómo nos la colaron? Gracias Gracias Fosfo Por la presentación Aprovecho que estamos De presentación de programa La sección esta De cómo nos la colaron Que además la introduce Una canción sobre Donald Trump Que nos la coló durísima Va a ir de cosas En la vida Que la gente Parece que la ha aceptado mucho Pero en realidad Se la colaron durísima A todo el mundo Y quiero empezar este programa Hace dos semanas Estuvimos en Oviedo Para un evento En CometCon Y en Oviedo El evento era en el Calatrava En el famoso palacio de congresos De no sé qué Bueno no era dentro de Calatrava El arquitecto No, no, no En plan Ahí falta espacio Ojalá fuese dentro de Calatrava Un juguete de estos Que puedes ver en el interior Y tal Y hay un evento ahí Con el libro de antes A mí me hubiese molado La IntercomenCon IntercomenCon Pues eso Y nada Oviedo es una ciudad maravillosa Tiene un grave problema Con la arquitectura Que Glicker notó en su día Que es que los edificios Hacen como les sale de los huevos Hay un edificio A ladrillo descubierto Luego hay un edificio Pintado de negro Ahí muy classy Luego hay cuatro casas De color amarillo Y el grave problema Es el palacio El palacio de congresos De esto Que también tiene un centro comercial Y un hotel Que es el edificio del Calatrava Y quiero empezar Primero Voy a referirme por el Calatrava No he mirado ni su nombre completo Ni don de nación Ni nada Porque no es importante Lo importante es Cómo nos la coló este tío Calatrava es un tío Que tiene unos 42 edificios Por todo el mundo 50 premios Y 20 títulos honorarios En universidades O rollo cátedras honorarias Estoy flipando muchísimo Y fue un tío que En su momento Lo petó mucho Hace 20 años Era reconocidísimo La peña se peleaba por él Contratos con mucha panoja Como ahora Pero llegó a un punto de su vida Que se le Se cayó el velo Se cayó el velo Y empezaron a salir Mierda Calatrava es un tío Conocido por A tener A sobrecostes de producción Tochísimo Hizo un puente en Venecia Que iba a costar Unos 4 millones de euros Y acabó costando 11 Retrasos En las construcciones Y retrasos porque ¿Y dónde salieron esos? Es que sí ¿Y los 7 millones? 7 millones de euros No sé ¿Quién los puso? Yo creo que recolectaron palomas Las vendieron como mascotas Y lo espiaron Nada Las puso el ayuntamiento De este lío Y tuvo mucha polémica Por También tiene críticas Porque todos sus edificios Son iguales El tío hace 20 años Era innovador Nos la coló Pero ya Ha pasado el tiempo Y el tío No es creativo Y yo la idea buena De un edificio Son putos mecas O sea Yo quiero comentar Que el edificio De allí de Oviedo Es un puto meca Es un edificio Tochísimo Con dos brazos así A los lados Y una parte de adelante Que en principio Se iba a abrir hacia arriba Y luego jamás se abrió No, no me hagas spoiler Perdón, perdón Y Y también Porque Luego se Cuando Su obra De mierda Que tiene Malfunciones Como lo de tal Luego le intentan arreglar El pavo se dedica A denunciar A los ayuntamientos Y a las empresas Que les ha hecho edificios Por decir No, mi obra Es mi obra Y no podéis tocarla Porque tiene derechos De autor Y creo explicar Unas historias De aquí De nuestra bella España Y los edificios Que tiene Por ejemplo En Bilbao También hizo un puente En el que Tenía dos problemas Uno El suelo de cristal Y en Bilbao Lluve mucho Y la gente Se mataba Se resbalaba Se caía Y se hacía daño De hecho Igual No sé si voy a hacer Espíritu o no Pero creo que es literal Lo de que la gente Se mataba No, no se mató Hubo Hubo denuncias Hacia el ayuntamiento Porque claro Te resbalas En un lugar público Y es culpa del ayuntamiento Sobre todo si es un meca Que te puedes caer De cuatrocientos Yo no sé si es leyenda urbana Pero yo escuché Que una abuela Se mató en un puente Hecho por el Calatrava Entonces Igual es una leyenda urbana Se mató de Uh, se ha matado Se ha matado Pero no llegó Creo que no llegó a morir nadie Yo no he encontrado nada Ojalá sí En plan leyenda urbana Y ahora está el fantasma De la vieja En el puente del Calatrava Haciendo resbalar a la peña Pues nada Resbalado Hicieron poner una moqueta Y el tío denunció Porque no habéis tocado Mi obra Y también En este puente Tenía un pequeño problema Que la gente con movilidad reducida No podía acceder a ese puente Porque tenía escaleras Hola Que hijo de puta Calatrava Pues nada Hicieron una cosa muy fácil Contrataron a otro arquitecto Para que pusiese unas rampas Para que fuese fácil acceso Para esta gente Y Calatrava dijo Denuncia al canto El pavo denunció Otra vez No quiero que la gente No quiero Que la gente pueda acceder O sea Esa gente que se quede fuera De mi puto edificio Soy Calatrava Y los minusvarios No entran aquí Como con mucho ego En plan No, no Una persona así No va a tocar Mi puente Yo lo había hecho así Ya pensando De antes Y tú Persona en silla de ruedas Que no me has hecho nada a mí De hecho no has hecho nada a la vida Enhorabuena por Por ser valiente De evitar Yo estoy pensando Tú que te jodan Estos tuyidos de mierda Que van Nada Los tuyidos estos A la Como no hace chistes Sobre tuyidos Solo Solo hace Solo no les pone rampas Solo nos pone rampas No puede ir a la cárcel No puede ir a la cárcel Claro Si haces humor De las cosas Nada Y en Bilbao también Hizo la sala de espera De un aeropuerto A la intemperie Y tuvieron que gastar Tres millonacos de euros O algo así también Para ponerle un techo Para ponerle un techo Porque en Bilbao Oh, lluve mucho Y la gente tenía que esperar Ahí Con el paragüita Pero la gente que O sea Firma un cheque en blanco No le revisan los planos Eso no pasa por nadie Para que se dé cuenta Por su estudio Es que Por su estudio de arquitectura Súper famoso Que no sé La gente se fía a ver Se la cuela Se la cuela Se la cuela De hecho Creo que está haciendo Un metro en Nueva York ¿Vale? La parada de un metro Y la parada lleva como Tres años O cuatro años Sin construirse Porque adivinad que Tuvo sobrecostes De producción Oh La parada de metro Está congelada Porque cuando hizo el diseño Que parecía como un pájaro Ahí Súper guay Que está en la zona cero Donde las torres gemelas Además la han dejado Construir ahí Para hacer otro atentado Sí, sí, sí Rollo Esta vez El primero fue un atentado A la humanidad Ahora es un atentado Al buen gusto Exacto Y el pavo Empezó a construirlo Y luego pasaron Unas dos empresas Independientes De consultoría Y dijeron Esto no va a aguantar Tienes que ponerle El doble de vigas Y se duplicó el presupuesto Y congelaron No puede ser Y más cositas Por aquí España Como sabéis La ciudad de las artes Y las ciencias de Valencia Que tiene mazo de edificios Casi todos hechos por él Pues nada Tienen uno Que hace tiempo Se cayó aparte De la decoración Porque el pegamento No pegaba ¿Pero pegó el edificio Con pegamento? No Este señor No sabe que existe El cemento Larga masa Que va Tinta de doble cara Chorron Con eso ya ¿Sabéis lo que es el trencadís? Eso de poner muchas videocitas Y tal Pues se cayó aparte Y no quería arreglarlo Y nada Y como el ayuntamiento ¿Qué argumentos ejercía Pero no quería arreglarlo? Es tu puto edificio Y estás rompiendo por tu pulpa Él lo pensó roto Él lo pensó roto ya Y si Arreglarlo va contra Él lo pensó En plan Yo hago esto Y el coste de mantenimiento Os lo chupáis vosotros A mí me han pagado Para diseñar y construir esto Y una cosa muy guay también De un edificio de la Ciencias Es que Quedó como Medio abandonado Y gente Lo gitaneó Robomateriales Y nada Plato fuerte Palacio y Congresos de Oviedo 2006 Se está construyendo Parte del edificio Se derrumba durante la construcción hay tres personas salen heridas levemente y cae denuncia hacia el estudio de Calatrava que no la pillan porque el estudio estaba de vacaciones ese era el truco para decir, eso es lo que podía haber hecho Jesús para no ir a la cruz en la noticia del principio 2011 empieza el juicio y el tío no se presenta al juicio porque presenta a un justificante médico y es como señor juez llevo el justificante médico de mi hijo, la madre de alguna señora que está pocho y no puede venir no pasa nada, ya haremos el juicio otro día y nada, al final, por suerte el año pasado en el tribunal supremo, después de recurrir la condena lo condenó a pagar 3 millonacos para todos los problemas que tiene porque como has dicho tú antes también tiene goteras el edificio de hecho el año pasado en Cometcon el evento hubo goteras y tenía una cúpula muy guay de meca que se abría así que es el auditorio unas 2000 butacas impresionantes que suena como el culo y no se abre porque tiene un fallo en el sistema hidráulico luego te vende es un edificio que se va a levantar por aquí pero imagínate eso y luego cuando está terminado dice imagínate eso no se levanta al final de hecho nos lo explicaron gente de hoy día nos explicó cuál fue el proceso de que llegó el primer día apretan el botón de que se abra la cúpula y dijeron que empezó a temblar y tengo tengo una propuesta voy a sacar aquí cinco opciones para usar el calatrava el calatrava de Oviedo ya que es un recinto de mierda que serviría más a su propósito número uno hacer un meca aprovechar que es un edificio de puta madre con brazos para convertirlo en un meca que excave que penetre en el el suelo de Oviedo y que sea la primera línea de defensa contra cualquier guerra ahora ah Gran Bretaña hijos de puta que con Gibraltar tenemos un meca no tiene un meca tienen el Big Ben que es una basura es un cara no tenemos solo un calatrava Gran Bretaña hijos de puta tenemos muchos calatravas que si se juntan hacen un megazor de calatravas y los pavos rindos son los alcaldes de cada ciudad que han pagado son los alcaldes que se han llevado ahí unos millonetis por las obras de calatrava por favor ya tengan topa gurren lagán pero con los mecas de calatrava por toda España idea 2 idea 2 hacer un centro de FP o una universidad de albañería y construcción y que los alumnos para hacer prácticas no tengan que salir del centro que construyan ahí que construyan ahí que arreglen cosas ahí y ya está 3 a hacer una cárcel ¿os acordáis del capítulo de Simpsons en el que encargan un auditorio a Frank Gehry que es otro arquitecto famoso y nada se queda sin fondos el edificio y señor Barnes lo compra para hacer una cárcel pues hacer esto y meter a la gente que ha hecho chistes de Carrero Blanco que hay que hay para llenarla de momento y también a los creadores de de Patrulla Canina a esos dos colectivos en concreto que tú crees que después de que toda la fiscalía acaba de meter a la gente por hacer chistes de Carrero Blanco van a empezar con la animación 3D infantil y la Patrulla Canina es lo que está de moda ahora yo creo que es un es un buen punto de estar cuarto hacer un museo de la estupia aprovechar que tenemos a un edificio de mierda muy estúpido pues convertirlo en un museo de la estupidez en el que aparte de ver toda la obra en sí lo estúpida que es hacer una exposición de la cúpula que se abre aprovechar para no sé meter otras expos vosotras que expos meteríais ahí dentro metería una expo de no sé si es un museo de la estupidez de políticos de PP pero claro Calatrava no quiere que entre gente discapacitada en sus edificios y por último Calatrava tiene un rollo muy guay que es que la gente ahora la está criticando mucho y él dice que es una campaña mediática contra él para desprestigiarle así que me gustaría convertir el Palacio de Congresos de Oviedo en un plato de YouTube para que Calatrava sea el nuevo de la review para que haga vídeos de que todo es una conspiración de sus ex no sé de sus ex que los contratan y que estoy harto de ayuntamientos exacto por eso hago este vídeo me mola y nada ahí cierra mi sección Calatrava como nos la colaste hijo de puta chicas venid a mí soy el rey de la playa hasta el fondo y bueno acaba de sonar el rey de la playa también de High Quires que tal los tenéis ahí y un aplauso para Bliquer que empieza su sección hasta el fondo he dicho una cosa Adro ha estado durante toda su sección mirando mucho al portátil pero está mirando el cronómetro porque no tiene nada de su sección escrito todo lo que ha dicho lo ha dicho de cabeza el hijo de puta yo en cambio va a ser mucho más corta lo tengo escrito en el móvil habéis visto que lo está escribiendo antes en el móvil el programa empezó tarde pero yo estaba no, no tengo que terminar la sección entonces creo que voy a poder hacerlo más o menos de lo que os quiero contar lo tengo más o menos pero igual de cabecilla tengo que acudir de vez en cuando al móvil yo os aviso a la inspiración mi sección que se llama hasta el fondo se llama así porque claro el título del programa es por todo lo bajo pero yo quiero llegar al fondo quiero restregarme al abismo quiero mirar al abismo a los ojos que el abismo vuelva la mirada y subir aquí y contaroslo contaroslo a todos entonces más o menos mi sección va a ir sobre mi vida un poco hablaré de las cosas que me pasan y de bueno reflexiones sobre sobre mi vida un poquillo para esta primera sección quiero hablar de lo que para mí ha sido tocar fondo en la vida y lo que creo que ha sido tocar fondo seguramente para muchos de vosotros también esta sección irá de tinder entonces lo que he aprendido yo de tinder pero tinder no era para hacer amigos sí es una red social para hacer amigos y luego follártelos por el culo es obligatorio tengo hice un par de colegas ahora no sé cómo no sé qué les voy a decir pues te los tienes que follar por el culo solo vale eso en tinder está escrito una vez aceptas vale vale pues a tope si no vienen a meterte en la cárcel vale total he aprendido varias cosas desde que tengo tinder la primera es que claro yo siempre iba con la ubicación del móvil apagada porque no tenía sentido tenerla encendida para nada y tinder te obliga a encenderla para buscar parejas cercanas en tu zona que por cierto la primera es que me salió tienes una pareja cercana en tu zona y dije sí venga ya claro sí ya llevo mucho tiempo en internet ya me la sé yo que es esto de que tienes una pareja cercana a tu zona y lo apagaba pero claro no tenía sentido me di cuenta que no es el único reducto de internet donde realmente eso es verdad en el que hay parejas disponibles en el que hay parejas disponibles en tu zona que bien y entonces por eso desde que tengo un tinder lo llevo encendido la ubicación siempre por lo que pudiese pasar porque igual el tinder está apagado pero llevo la ubicación encendida por si aparece una pareja cerca de mi zona que está ahí para cazarla rápido para que me aparezca hombre que ha habido vale por dos o sea es como el pokémon go pero más a fuego básicamente básicamente es mi idea de tinder por eso no he conseguido ligar nunca hasta el año bueno porque te sacas las pelotas en la primera claro yo intento atrapar a las chicas con las pelotas y no funciona y no sé qué está pasando aquí y solo tengo dos además solo son los intentos se gastan se gastan rápido a un inciso no moraría un montón que las pelotas fuesen como elásticas y poder darle a la gente con ellas en la cara no sería como un recurso de defensa personal muy fuerte te viene a atracar a alguien en plan me da una vez de la pasta y haces en la cara con tus bolas yo estoy a favor de eso siempre y cuando la dureza de las pelotas aumente de forma increíble nada nada el olor que debe hacer esto es rollo abeja si picas pues te mueres un intento y una posibilidad de huir en plan puedo matar a una persona solo a una persona en mi vida con mis pelotas y después de eso moriré así que tengo que escoger sabiamente yo considero que no es matar pero es solo el asco que le provoca y ya se echa para atrás ya eso es mi vida pero eso lo puedes provocar ya intenta acercarte a alguien haciendo así con las pelotas ya verás como corre vale bueno total que desde que tengo el tinder el tinder no la ubicación encendida google me está empezando a hacer movidas raras google está recopilando más datos de información de mi ubicación que antes y lo que más raro me parece son las excusas que me pone para mirar la ubicación porque yo que sé de vez en cuando tengo el móvil encendido y me dice hay tráfico hay buen tráfico en tu zona no hay mucho tráfico y yo joder puta google si me quieres mirar la ubicación no hace falta que te inventes que me estás mirando no tengo coche y lo sabes recopilas información sobre mí sabes que no tengo coche sabes que no me interesa cómo está el tráfico pero es guau te avisa o sea podrían no avisarte ¿no? eso es algo yo lo que quiero es que si a google le da la deura y quieres saber donde estoy que me lo diga que me diga yo quiero tener una buena relación con google esa es mi idea y yo a lo mejor se lo digo depende de cómo yo a lo mejor se lo digo ¿no quieres que te mande un whatsapp rollo bueno si estás libre podemos quedar quieres que te diga jairo por favor quiero quedar contigo me perdí un poco tú todo tu rollo que yo no sé dale dale chequea chequea aquí dile a google que estás bien que estás por aquí que a lo mejor no hay mucha cobertura vale si si ya está otra cosa que hace otra cosa que hace google es que cuando estoy en un bar o en un sitio que se supone que google no tiene mucha información que es mentira mucha información de todo me pide que le mande una foto esto se lo hace alguno alguno de aquí google alguna vez pues ha dicho ah salió una foto de esto o relleno de información de este sitio si no si 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 vale estoy aquí heavy pues y le mandáis fotos de los sitios no yo le mando fotos de mi polla yo a google cuando google me pide fotos en un bar yo le mando fotos de mi polla porque no quiero medias hostias cuando cuando tú cuando llevas todo el día sin hablar con tu novio y tu novio te dice que tal como estás bien aquí con clara y con laura y tu novio te dice ay me mandas un selfie y un guiñito así hasta cada lengua tu novio no quieres saber si estás si estás bien si te lo estás pasando bien tu novio quiere confirmar que estás con esas personas pues google tampoco quiere saber si estáis si estáis ahí que no quiere saber no quiere fotos de ese sitio no quiere relleno de información de la elección fortuna la tiene quiere tu polla google quiere saber si le estás diciendo la verdad google quiere saber si realmente estás en ese sitio si no tienes un puto proxy raro para poner la ubicación de otro lado quiere decir si hagan una foto de este sitio para que yo vea que estás ahí vale y por eso yo le mando fotos a mi polla porque yo no quiero medias hostias con google yo quiero que google sepa que esa polla es suya siempre que la quiera pero que tiene que confiar en mí que google tiene que saber que yo solo le voy a que esa polla es para él es para él pero que no puede andarme con estas mierdas no puede andarme con preguntitas con cosas si quieres saber dónde sigue me lo diga me estás diciendo que ahora por google maps hay fotos de tu polla sí probablemente probablemente ese es el resultado de la falta de confianza que google tiene en nosotros cuando sacaste una foto de esas para buscarlo todo el rato todo el rato pues nada hoy hemos venido siempre que me lo preguntan ya es mucho de hecho si va ¿cuál es la dirección de tu casa? si buscáis fotos de la maleta de este lugar seguramente veréis la fachada algo de dentro y ni polla pero ese es el riesgo ese es el riesgo que yo tengo que afrontar para que mi relación mejore con google y es algo que yo os recomiendo a todos para que vuestras relaciones con vuestras parejas o con quien sea con vuestros padres si vuestros padres no se creen donde estáis hagáis lo mismo es que sepa que sepa que esa polla es vuestra que es lo que sea o lo que vosotros queráis ¿vale? que es suya que es suya y hasta aquí ¿qué pasa? ¿qué pasa? con cuando tienes que demostrarle eso a menores de edad yo estaba también pensando algo parecido ¿estás acaso fomentando la porrota? entonces no, no, no yo no digo eso digo esto para para gente adulta vale pero ¿qué pasa cuando se lo tienes que demostrar a un menor o a una menor? yo con menores no hablo no un momento un momento un tema el juez no me deja te levanto por un tema yo eso no va a pasar no va a pasar eso no va a volver a pasar te levantaste los 18 y dijiste bueno ahora que puedo ir a la cárcel voy a voy a parar todas mis interacciones con gente menor yo ya prometí que eso no iba a volver a pasar ¿cómo sabemos que Google no es menor? ah ¿cuántos han anunciado Google? Google ya tiene uy 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 ¿has estado enviando fotos a un hostias una menor? si lo contamos como persona jurídica a lo mejor sí igual tengo que a lo mejor por eso el juez igual tienes que pedirle perdón a Google igual tengo que hablar con mi abogado ahora mismo ¿cuál era el abogado ese que resolvió el juicio de Jesucristo? oye a lo mejor me hace falta yo lo tengo apuntado luego luego repasamos y miramos vale me parece bien pues nada yo aquí yo ya terminé si quieres nada más comentar sobre Google desarrollo un poco más las pelotas elásticas o yo creo que lo de las fotos te contía más para Tinder que para Google a lo mejor yo lo he estado haciendo mal por eso no se te da muy bien igual por eso no lo he conseguido pues ya lo haré y la semana que viene os cuento como me ha ido fantástico siguiente sección aquí sube el mono Chocu desde Guanajuato ya viene y va para Sinaloa vamos a ver que tiene 200 kilos de Crispis ya no hay quien lo sene ¡Aye, aye, Chocu! vale por vuestras caras imagino que os estaréis preguntando qué carajo acaba de sonar ahora mismo hay como dos personas en esta sala que saben quién es el Chocu nada más mirada cómplice para empezar lo que ha sonado es el corrido del Chocu del doctor Cizu Ciru que es un usuario de Twitter y os voy a explicar un poco para empezar para la primera sección quién coño es el Chocu Explaining Chocu algo que no se va a hacer jamás o sea que pierde toda la gracia de lo que es Chocu pero adelante eso es lo que hemos venido vale el Chocu es una cuenta de Twitter que es el mono de los Chocu Crispis pero muy mal fin de la historia si queréis saber más y te da la cuenta del Chocu y descubridlo de hecho como el mono de Chocu muy bien o sea para mí es como si un mono cogiese un móvil e intentase hablar e intentase ser community manager o sea sí sí y alrededor de esto pues pasan cosas y esta sección va de qué le ha ocurrido al Chocu esta semana pasada porque eso nos parece actualidad también claro hemos repasado que todo en internet que es lo que podía considerar esa actualidad y yo no hemos descartado muchas cosas pero el Chocu se queda ahí el Chocu entra el Chocu entra en la actualidad y entre las muchas cosas que ha hecho el Chocu esta semana según su cuenta de Twitter obviamente no tenemos forma humana de comprobar si eso es verdad o es mentira para empezar al inicio de la semana ha hecho una charla TED en la Universidad Complutense de Madrid ha estado allí pues seleccionando a los jóvenes universitarios ¿de qué iba a charla TED? nunca lo llego a decir yo espero que de emprendedores de emprendedores y de cómo manejar una mina exacto porque el meta del Chocu es que tiene una mina en la que hay unos niños trabajando que sacan de ahí los Chocopox los Chocopox pues eso la maravillosa mina también ah no 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 sí 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 que lo dijo fue una charla TED aspiracional en la Universidad Complutense de Madrid de cómo aspirar y pensaba de que la gente que fuese a ir que por favor llevase chubasquero porque iban a acabar cubiertos de de inspiración así que que bueno también ha ocurrido una cosa muy guay esta semana es que una gente que se llama tiene una cuenta de Twitter que se llama Perros ha sacado una app que se llama Chocu Fashion Design que es una app gratuita para Android y en la cual tú te puedes crear tu propia Chocusona ¿vale? me parece muy bien que sea solo para Android sí sí la gente elitista de iPhone a la mierda jódete fosfo que tú tienes iPhone jamás podrás tener tu propia Chocusona no podrás encajar con tus amigos ni con toda esta gente que ya se la está descargando y ya se está haciendo sus propias Chocusonas a lo mejor te viene bien no encajar con esa gente para hacer nuevos amigos a ver pensar que también estoy presentando esta sección entonces es como un poco ya de perdidos al río que más da lo guay es que la gente se ha dedicado a jugar con la app y ha creado pues muchos muchos caracteres muchas Chocusonas que podéis consultar en el hashtag de Twitter ¿cómo es? ¿es en plan un RPG? es algo tan tonto como la típica en plan crear un carácter el creador del wow que puedes elegir el pelo igual pues igual le puedes coger los pantalones el color del pelo bueno qué pelo tiene la camiseta y un montón de cosas puedes cambiarle las caras y ponerla Donald Trump en Chocu sí de hecho Donald Trump no sé si está pero hay la del cocodrilo de los cereales hay un montón exacto doctor Felipe sí y de hecho bueno otra de las cosas que ha pasado en el día en esta semana ha sido que el Chocu fue a la NASA porque salió un artículo que decía que un mono fue lanzado al espacio y se quedó con la estación espacial internacional eso es una noticia que salió en una web inglesa y claro la NASA pues intentó sacar al mono ese de la estación espacial pero espera se les coló un mono por ahí lanzaron una sonda a una nave y dijeron hostia los hemos dejado al mono dentro que no que la NASA manda monos pero como han dicho lo hemos dejado ahí no 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 pero ese mono capturó la estación espacial internacional y los astronautas estaban recluidos en un solo módulo porque el mono había tomado control intentaron enviar un leopardo pero no consiguieron nada enviaron otro mono pero salió con el primero enviaron un perro enfermo a ver si conseguían que hubiese la enfermedad del mono pero tampoco lo consiguieron estamos hablando de la NASA o del Chocu se fue de la realidad hasta llegaron a enviar una abeja y un escorpión pero la abeja solamente le dio gustito y el escorpión murió antes de llegar así que nada y ese mono ese mono era Chocu que se jaclaba en su Twitter de que no podía sacarlo de la estación de la fiesta internacional Chocu 10 humanidad 0 ese es el origen del planeta de los simios baja Chocu empieza a instruir monos y nos revientan y así porque esto es una sección cortita podemos estar hablando todo el programa del Chocu no veo por qué yo de hecho creo que podríamos hacer todo el programa del Chocu podríamos un programa especial exacto un programa especial un programa especial el Chocu también un día dijo por cada Fab que le den a este tweet voy a decir un hecho sobre los cereales sobre el Chocu fue en la época en la que eso se puso de moda de Twitter creo yo por cada Fab voy a contar una cosa sobre mí y el Chocu puso por cada Fab un hecho sobre el chocolate sobre el chocolate sobre el cacao exacto y después de mucho tiempo ya va por el Fab 1919 porque fue la única persona de Twitter que se lo tomó en serio porque todo el mundo le hacían 100 Fabs y le hacía bueno 20 cosas sobre ahí el Chocu dijo no, yo todas y va por la 1919 de 3.500 aproximadamente que tiene que hacer que la última de esta semana que es la 1919 es el universo se expande a cada momento en constante expansión y con EGLIO los datos curiosos sobre el Coca-Cola y con esto ya oye que ironía que hilado el universo se expande y los Chocofax también porque cada vez hay más exacto y ya con esto quiero quiero acabar os imagináis igual que el universo es infinito que los Chocofax sean infinitos cada vez más Fabs Twitter no muere nunca porque está Chocu Twitter muere y queda solo Chocu como remanente yo lo veo bien pues nada y ahora tengo que hacer una cosa un poco extraña porque no vais a entender nada porque va en pospo que es y con esto y un bizcocho muy bien y ahora ya es la última sección ¿no? que y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 no mañana la semana que viene pero es una sección así un poco de lo que nos salga un poco de simple sí, sí de hacer lo que nos salga que en el día de hoy va a recomendaros una película que se llama Recomenderino Your Name que es una película de animación que se estrena mañana 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 7 mañana es 7 de abril para los que vais esto en el futuro cercano esperamos futuro cercano todavía está en el cine sí, sí, sí seguro es una película de animación japonesa hecha por Makoto Shinkai que igual lo conocéis si no lo conocéis tampoco pasa absolutamente nada y es una película muy guay ya que los tres la hemos visto en el festival de sitios nosotros os la recomendamos hay como dos a colar sí, sí, sí oye somos gente que guay somos guay he ido a beber agua y no había pero ya que he hecho el gesto cuando me he dado cuenta he hecho ver que bebía eso es muy lo has estropeado todo al explicarlo ya, ya, ya ahí es el nombre ha sido el carajo está bien podemos repetir esto no o sea, queda ahí pues sigue pues Your Name una película no, es muy bonita la película a mí me gustó mucho de animación de las últimas que he visto y me ha gustado decimos que va por lo menos sí va de un chico que vive en Tokio y una chica que vive en un pueblo que no me acuerdo el nombre rollo pueblo montañoso no, pero los dos no, pero hay una policía especial los dos los dos los dos juegan los dos juegan con sus genitales cada uno el del otro no de la forma que se imagináis es una película yo no quiero decir que es una comedia romántica o sea, sí que lo es pero también tiene un rollo de fantasía en la que un día se despiertan con los cuerpos cambiados que es un argumento que muy de los 90 sí muy de la science de relleno de Twilight Zone pero la película es especialmente guay iba a decir Raven un capítulo de relleno de Raven pero bueno Twilight Zone también está ¿qué Raven? Raven la serie esta que en la chica se quedaba así como ¿ves? el público te obvia se quedaba así como y veía el futuro ¿no voy a quedar callado para no quedar mal? porque es mejor parecer tonto que no pues eso que se cambian el cuerpo y empiezan como a vivir cada uno la vida del otro porque es a través de después de irse a dormir y cada vez es más frecuente y tienen que lidiar con la vida del otro y tal y hay un giro muy guay en la película que ya ida a verla gracias por explicar y nada con esto ya acabamos el programa solamente me queda repetir los agradecimientos gracias a Paula y a Robin Paula por ser realizadora Robin por estar técnico de sonido a Haga por prestarnos material y por ayudarnos a que esto exista y sea posible a Nadia por ser la montadora que nos va a montar este magnífico programa a Blicer y a Adro por tenernos aquí y a todos vosotros por ser un público fantástico de la primera experiencia así que muchas gracias y nos vemos la semana que viene en la OTA un fuerte aplauso para Fosfo también ¡Fosfo! ¡Uh! Tengo una camisa de fuerza no me dejas salir de aquí me paso el día metido en mi celda esperamos a que vengan a por mí tú por si acaso tú por si acaso no te pongas muy cerca no puedo peligrar tu salud mi voluntad es un tanto incierta creo que no volveré a ver la luz yo puedo ser tu pesadilla libérame y verás por qué te he asesinado a sangre fría te encontraré allí donde estés podrás huir podrás esconderte bellícate pensar que no es verdad tú si me ves no olvides gritar ¡Wow! Mírate no tienes salida entre la espada y la pared se acabará tu agonía cuando mis garras rocen tu piel no puedo ser tu pesadilla libérame y verás por qué te he asesinado a sangre fría te encontraré allí donde estés de mí no te podrás vibrar estoy en tus sueños en tu cama tú si me ves no olvides gritar ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! No puedo ser tu pesadilla, libérame y verás por qué He asesinado a sangre fría, te encontraré allí donde estés No puedo ser tu pesadilla, libérame y verás por qué He asesinado a sangre fría, te encontraré allí donde estés